A ti te da igual que llegue Sayans, que llegue Troncos, o que llegue Gijantes, o que llegue tu prima, pero a mí no, porque es mi equipo y luchamos por ello. Al final la historia con Sayans se resume en eso, que nos anularon el gol de oro, por eso ha cambiado nuestro camino en la Copa, hemos sido eliminados y ya está, el árbitro tuvo un error, que parecía que no lo había tenido, pero finalmente sí, lo reconoció en el terreno de juego, y yo al final lo que buscaba es que la Liga me lo reconociera, y por eso escribí al comité para explicaros a todos que habían tenido un error y ya está. Entonces la Liga lo que hizo fue no reconocerlo, no me dieron una respuesta a la altura de la situación con el comité y todo eso, y finalmente fue el propio árbitro, José Ja, que ayer nos pidió disculpas en el campo, incluso nos ha pedido más disculpas por privado. Entonces ante esta situación yo comenté en directo que la Liga me daba vergüenza, me daba vergüenza que tuviera que ser el árbitro personalmente el que nos pidiera disculpas en vez de la propia Liga, y Gerard Piqué no estaba de acuerdo con esto, Gerard Piqué dice que la Liga no tiene que pedir disculpas y ya está, y yo le dije que le faltaba bastante honestidad, y él me dijo que esto no iba de eso, y bueno, tuvimos una conversación muy caliente, tuvimos una conversación muy caliente. Entonces nada, yo ya he aprendido de esta situación, ha quedado demostrado lo que nosotros íbamos diciendo, me ha decepcionado muchísimo el presidente de la Liga, me ha decepcionado mucho el comité, hay actitudes que yo no voy a consentir porque yo no me callo nada, y ante una injusticia siempre os la voy a demostrar, y decidme otra situación, que yo me haya quejado por ejemplo del arbitraje o algo así, yo nunca me quejo de estas cosas, pero en esta ocasión ha sido tan gordo el escándalo que he tenido que venir a demostrarlo, y la Liga lo que ha hecho ha sido no reconocerlo y lavarse las manos, para no degradar su imagen. Finalmente lo que han conseguido ha sido hacerlo aún más, porque en el momento que el propio árbitro lo admite, la imagen de la Liga queda mucho más degradada. O sea, esto es muy curioso chicos, porque la Liga y el comité nunca lo han reconocido, porque era un escándalo y un robo tan heavy que era muy malo para la Liga, pero ha sido mucho peor en cubrirlo y que el propio árbitro lo diga en directo, y además nos pida disculpas por privado. Entonces, para mí la conclusión de esto es que Joseja es el puto amo, y yo le perdono el error, aunque me jodiera en el momento, es un gran árbitro, y le agradezco muchísimo la honestidad y la valentía, pero toda la honestidad y la valentía que tiene Joseja no la tiene la Liga, no la tiene Gerard Piqué y no la tiene su comité. Y son organismos que a mí me han decepcionado mucho, y han dado una imagen a la gente cuando se ha demostrado que es deprorable, porque la gente valora mucho más a alguien que sale y se equivoca y lo reconoce. Pero si no dices nada y te lavas las manos, es muchísimo peor. Al final los que peor han salido de estos, aparte de nosotros, que nos ha perjudicado, ha sido la propia Liga, porque ha degradado muchísimo su imagen, la autoridad del comité y la verdad que se supone que tiene. Entonces nada, tuvimos una conversación ayer fuerte, muy pero que muy fuerte, y ya está. Y no, obviamente no va a haber ningún tipo de disculpas por parte de la Liga, ni por privado, ni públicamente, ni nada. Esa no es la mentalidad de Gerard Piqué. Entonces es lo que hay, chicos. Hay que aceptarlo y centrarnos el sábado. Al final aquí tenéis un presidente que no se va a callar nada. Ya me conocéis. Y si tengo que salir a defender a los míos, a mi equipo, a mis jugadores, a mi entrenador y tal, lo voy a hacer. Y sobre todo cuando crea que tiene razón. El único que le doy la razón a Piqué es en reconocer que Dani Romo tenía que haber pedido disculpas antes. En el momento que se perdió las formas, que estaba muy caliente, por los motivos que teníamos, pero no fueron formas. No fueron formas. No fueron formas. Y al final lo que Piqué me ha dicho es que tengo que pensar más en los demás y en el árbitro. Árbitro el cual nos pide perdón en directo. Árbitro el cual nos dice que está jodido, no por la presión que le hemos metido, como dice Gerard, sino por el error que ha tenido. Que le jode habernos pitado así. Entonces, lo siento Gerard, pero no voy a ser empático contigo. A Joseja le tengo cariño, después de la valentía que he demostrado. Pero voy a pensar en mis jugadores, que es la gente que se deja los cojones. A ti te da igual que llegue Sáyans, que llegue Troncos, o que llegue Gijantes, o que llegue tu prima. Pero a mí no, porque es mi equipo y luchamos por ello. Entonces nada, esperemos que la actitud de la Liga sea diferente. Porque a mí que me diga que la Liga no tiene que reconocer algo. He estado yo en After Kings y he estado en programas donde se ha reconocido un fallo arbitral. Y ya está, y aprendemos todos de fútbol. Yo no he crecido toda mi vida viendo fútbol, pero he aprendido mucho en esta Liga y me dejo los cojones por aprender y llevar a mi equipo a lo más arriba.